Javi, el agua, guardate ¿Qué hay que hacer? Yo me toco el agua Bueno, ¿qué tal fue tu último día del verano? Hermoso ¿Te gustó? Bueno, el último ¿Por qué penúltimo? Porque quedó el sábado ¿Todavía te quedó el sábado? El domingo ¿Estás contento? Sí ¿Tuvo bueno? Sí ¿Qué hiciste? Estamos persiguiendo las palomas ¿Y eso crees que está bueno? ¿De hacer? Sí ¿No está mal? ¿No le hace mal a las pobres palomas? Solo buena ¿Qué te hicieron las palomas para que las andes persiguiendo? ¿Vos me dijiste? Yo no te dije nada Ahora no me eché la culpa a mí Es él, señores Es él No, yo no fui Sí, es él Sí Sí, es él No Es él Sí, es él No Sí, es él No, no Sí, es él Sí, es él No Era este niño Es él Que es el engendro del demonio Es él Es élic las quemadro del demonio Es él No 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 No